El baloncesto regresa este fin de semana a la provincia con doble cita. El sábado el básquet a Azuqueca recibirá el Distrito Olímpico, mientras que el domingo el Guadalajara Básquet hará lo propio con Conejeros. Los azudenses tratarán de prolongar su buen momento en el último partido del año en casa. Nuevamente Jorge Lorenzo arrastrará la baja de Norman Ray y Charlie García, además de la duda de Luis Valera. La cita arrancará el sábado a las 6 y cuarto de la tarde, y durante el partido el club realizará una recogida de alimentos a favor de Cruz Roja. Ya el domingo a partir de las 12 y media de la mañana, el Guadalajara Básquet tratará de acabar con su bache de resultados ante el Lanzarote Conejeros. Los morados, que también sufren por la enfermería, acumulan 3 derrotas consecutivas, aunque para mala racha la del rival de este domingo, que llega al San José tras encadenar 8 derrotas.